Anillas. Estas son anillas. ¿Y por qué se inventaron? ¿Por qué se inventaron las anillas? Las anillas se las inventaron aproximadamente por el siglo XIII. Siglo XIII, donde colocaban las anillas en el pene de los caballeros para poder aguantar o prolongar su erección. ¿Qué sucede? En esos años esas anillas eran de metal. El pene se hinchaba y había que cortarle esas anillas con cegueta, con tijeras para cortar ese tipo de material. Así que esto viene desde muchos siglos y siglos atrás. Las anillas son bastante famosas entre los caballeros. Se utilizan para retrasar la eyaculación o prolongar su erección. Aguantar su erección porque el flujo sanguíneo se mantiene en el área del pene. Te voy a hablar ahora de diferentes anillas que nosotras promocionamos para ver cuál es la que te llama la atención.